Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Iniciamos esta transmisión a propósito del encuentro del movimiento cristiano evangélico por Venezuela. Tienen ustedes la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro. El hombre de la paz, el hombre del diálogo, el hombre del entendimiento hace acto de presencia en este encuentro religioso. Con una profunda fe en Cristo lo acompaña en esta hora el vicepresidente sectorial para el área social Aristóbulo Esturis, así como también el encargado de asuntos religiosos por el PSU, José Gregorio Bielma Mora Pastor. Coordinador del movimiento cristiano evangélico por Venezuela lo recibe en ese abrazo fraternal. Gracias. 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 Aprovechamos la oportunidad, presidente, primeramente para bendecir tu vida, orar por usted. Todo este pueblo quiere orar por usted, bendecir su vida, su familia, toda su gestión, su pensamiento y todas sus decisiones. Gracias. Creemos que hoy, en esta oración que vamos a hacer, Dios le va a seguir dando la fortaleza que usted necesita para seguir conduciendo nuestra patria, para seguir conduciendo nuestra república para bien. Gracias. Porque Venezuela es territorio de paz. Y la paz se consolida y se constituye y se fortalece es con usted, presidente, que es la garantía de paz para este país. Oremos. Alcen sus manos y acompáñenme esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra, te damos gracias por este momento histórico una vez más, cuando nuestro presidente Nicolás Maduro Moros se reúne con tus pastores, con tu pueblo, Señor. Pedimos, Señor, desde acá que tú le bendigas, que tú le guardes, que tú, Señor, cuides sus pensamientos, que todas sus decisiones que él tome sean para bien. Dios mío, dale fortaleza, fuerza en los momentos de debilidad y angustia, en cualquier momento, Señor, que él pueda sentir que tu presencia está con él. También te pedimos, oh Dios, que guardes su corazón, Dios mío, de toda maldad, y que lo sigas ayudando para que en este corazón pueda continuar habiendo amor, amor, amor para con tu pueblo, Dios mío. Cubre su familia, su esposa, sus hijos, Señor, que no haya nada que le pueda perturbar. Declaramos para él larga vida y mucha salud en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. ...encuentro a esta hora con el movimiento cristiano evangélico por Venezuela. Mil setecientos treinta pastores de iglesias locales hacen acto de presencia en esta actividad cargada con un profundo sentimiento humanista, sentimiento cristiano, y seguro están que Venezuela es territorio de paz, y también le dicen no a las pretensiones imperiales injerencistas. A esta hora tienen este encuentro, por supuesto, para ahogar por el diálogo, la reconciliación de la paz entre los venezolanos, así como también hacer un llamado a la comunidad internacional para el cese de la injerencia y el respeto a la soberanía de los pueblos de nuestra América. El presidente de Nicolás Maduro, con una profunda fe en Cristo, ha reiterado su mensaje de unión nacional, de entendimiento, de diálogo respetuoso, y sobre todo la protección a los más necesitados, lo que ha caracterizado a la revolución bolivariana durante estos veinte años, la mano amiga, el respaldo solidario, la atención al pueblo venezolano, sobre todo en estos tiempos de agresión permanente financiera, de guerra económica, está el presidente Nicolás Maduro comprometido con los más vulnerables en el país, y en esta oportunidad justamente sirve este movimiento cristiano evangélico por Venezuela para renovar la fe en Cristo, para desearles bendiciones infinitas al presidente Nicolás Maduro, quien además ha sido víctima de las campañas y los ataques más feroces. Gloria a nuestro pueblo cristiano. Gloria a nuestro pueblo cristiano. Todo mi amor y mi agradecimiento por esta invitación a este encuentro en amor, a este encuentro espiritual con el movimiento cristiano evangélico por Venezuela. los bienvenidos y bienvenidas, queridas hermanas, queridos hermanos, al pastor Freddy Romero, mi saludo, a la pastora Estefan García, Estefany García, a la pastora María Buitrago, al pastor José Aular, bienvenido, al pastor Rubén Martínez, a la pastora Dayana Guedes, al pastor Rubén Trujillo, al pastor Juan Fernández, al pastor Jeremí Duarte, Jeremí, de la juventud, de la juventud más joven diría, al apóstol Juan de la Cruz, al doctor Rodolfo Zambrano, amén. Quiero también agradecer a Moisés García, presidente de la Red Evangélica Nacional de Ministros e Iglesias Amigos de Venezuela y coordinador nacional del movimiento cristiano evangélico por Venezuela. al pastor Adolfo Santi Esteban, integrante del Estado Mayor Evangélico. También quiero saludar al vicepresidente de Gobierno, profesor Aristóbulo Isturi. bienvenido, querido compañero, queridas compañeras, a los ministros, ministra, alcaldesa de Caracas, la vicepresidenta ejecutiva que ha coordinado con ustedes, bueno, está en este momento en recuperación por una situación de salud leve, le dije que reposara y descansara y vamos a mandarle aplausos y bendiciones desde aquí a la vicepresidenta ejecutiva, a la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez. Y quiero saludar de manera muy especial al nuevo vicepresidente para asuntos religiosos del PSUV, José Vilma Mora, nuestro hermano, querido hermano, saludos a todos, a todas, con mucho cariño. Pastor Moisés García me acaba de hacer un regalo extraordinario, por favor, si pudiera anunciarlo. Presidente, ese kick tiene que ver con una pequeña reflexión bíblica, un libro que habla sobre el río de Dios, que tiene que ver con la presencia de Dios, un video, película que también es muy espiritual y le va a ayudar mucho para la reflexión en todas sus grandes luchas, batallas y decisiones que tiene que tomar. Y esta Biblia, presidente, que estamos entregándole a todo el equipo, a usted principalmente, en el día de hoy, es una Biblia que está enmarcada dentro de un trabajo que se está haciendo a nivel nacional, donde estamos trayendo estas Biblias a Venezuela y las estamos donándolas a todo el pueblo cristiano en el país. Un regalo. Biblia del jubileo, traducido de los textos originales en hebreo y griego, del movimiento cristiano evangélico por Venezuela, las sagradas escrituras. Además le hacen una tapa, una portada en cuero, trabajado con artesanía. La Biblia, hermosísima, de verdad. Les agradezco y esto va para mi hogar. Esto va al seno de mi familia. La palabra de Dios. Les agradezco profundamente. Me alegra mucho este encuentro. Tenía varias semanas ya pensando en ustedes y pidiendo este encuentro por tantas cosas que tenemos que hacer juntos por Venezuela. Tantas cosas. Yo siempre pido de ustedes sus oraciones y sus bendiciones. Y pido que convirtamos la oración en acción. El amor en acción. Y la acción en resultados. Para el bien común, para el bienestar de nuestra patria, cuna de libertadores, nuestra patria cuna de Bolívar. Esta historia tan hermosa que tiene Venezuela, que la distingue en el mundo, la distingue como un país de hombres y mujeres buenos, nobles, rebeldes, que buscan siempre la libertad. Nosotros buscamos siempre la libertad, donde estemos. En el momento de mayor oscuridad, siempre vemos la luz de la libertad y de la vida. Yo soy un hombre cristiano de Cristo. Lo he dicho y lo digo. Y lo asumo. Creo en Cristo Redentor, el Cristo de los pueblos. Creo en Cristo. Creo en el Cristo que enfrentó a los fariseos. En el Cristo antiimperialista que fue valiente para buscar la justicia y la igualdad y pidió respeto al humilde. Al hombre sencillo, al hombre sencillo, a la mujer sencilla. Creo en el Cristo del bien, el que hace el bien. Es el único que existe. Nadie podrá pensar en un Cristo que imponga dictaduras o guerras en el mundo. Ese no es Cristo. Que impone dictaduras, que persigue pueblos, que masacra pueblos, que hace guerras. No, el Cristo es el que lleva la bondad, el amor, la buena nueva, la esperanza, la paz, la igualdad, la justicia. El alivio al dolor. Cristo es el que alivia el dolor. El que sana las heridas. El que sana las heridas. El que sana el enfermo. El Cristo de los pueblos. Cristo liberador, el Cristo redentor, el Cristo del amor. Sin amor es imposible ser cristiano. Si tú odias, no eres cristiano. Si tú excluyes a tus hermanos, no eres cristiano. Por eso debemos desarrollar un poderoso movimiento cristiano evangélico por Venezuela, unitario. Que incluya, que incluya a nuestro pueblo. Que eleve la conciencia y los valores morales. La responsabilidad con la patria, la responsabilidad con la comunidad, la responsabilidad con la familia. Patria, comunidad y familia. Como la vea. Al derecho o al revés. Familia, comunidad y patria. Patria, comunidad y familia. Humanidad, en definitivo. Por eso yo quería verlos ustedes. Sé que hay muchas cosas que hemos hecho juntos. Pero sé que son muchas más las que están pendientes por hacer. De aquí en adelante. Para la producción económica, para el desarrollo económico. Sé que ustedes traen algunas propuestas. ¿Estamos listos? Adelante, Moisés, por favor. Bueno, presidente. De todo lo que... Primeramente quería, obviamente, agradecer a la vicepresidenta de la República, Ciudadana Delcy Rodríguez, que ha sido de verdad un bastión importante y de apoyo para toda la gestión que hemos estado desarrollando. Asimismo, por supuesto, agradecer a todo el equipo que le ha acompañado. El general Paredes, la camarada Jacqueline Farías, Jacqueline Farías y Erika Farías, que también desde un principio... Las Farías. El ministro César Crompi, que estamos desarrollando ya una temática por allí con el tema de la primera universidad o la creación de la primera universidad. Estamos reunidos aquí, presidente, sobre toda esta masiva convocatoria, porque queremos solicitarle que tome en consideración que uno de los oficios quizás más excluidos y menos reconocidos en el país ha sido el oficio del pastor. Y los pastores que estamos acá reunidos, en su gran mayoría, no somos pastores de la urbe, la mayoría somos pastores del pueblo, del barrio, de la comunidad, pastores de la comuna. Y esa labor que desarrollamos muy a la callada, porque queremos recibir primeramente la honra de parte de Dios, nosotros consideramos que ha llegado el momento, presidente, así como usted ha sido un gran aliado del pueblo cristiano evangélico y así como usted respeta todas las religiones del país, porque eso no significa reconocer el trabajo del pastor que excluyamos a las diferentes religiones. Pero en ese sentido, para darle un punto de honra a todos estos hombres y mujeres, porque una de las iglesias excluyentes es la iglesia evangélica, porque aquí tenemos una representación de pastoras. Creo que en este momento aquí tenemos más de 300 pastoras de todo el país. ¡Qué buena idea! Pastora, la mujer al frente, como guía. Así es. Y es la madre, es la que fortalece la familia, guía la familia. Y mucho más cuando está constituida o fortalecida con valores y principios y una formación verdaderamente cristiana, así como usted mismo lo ha dicho. Entonces le hemos querido solicitar, presidente, que usted tome en consideración para que se decrete el Día Nacional del Pastor, la celebración del Día Nacional del Pastor. Y hemos considerado honrar la memoria de un pastor insigne de talla mundial como es la figura del doctor y pastor Martin Luther King, que su día de cumpleaños es el día 15 de enero de cada año. Y hombre que durante toda su trayectoria y su ministerio se dedicó a luchar por los beneficios sociales del pueblo excluido, afrodescendiente en los Estados Unidos. Para nosotros Martin Luther King es una figura de honra y de respeto histórica para el pueblo cristiano. Es una idea maravillosa, ¿verdad? No sé cómo se les ocurrió una idea tan bonita. El Día del Pastor. Y coincide con el Día del Maestro, que es el día 15 de enero. Yo les voy a decir algo. Me parece muy bien honrar a un gran pastor del pueblo. Martin Luther King, mártir. Mártir de la igualdad, de la justicia. Mártir en Cristo. Y yo le instruyo al ministro de la Secretaría de la Presidencia que prepare el decreto para firmarlo de inmediato y decretar el Día del Pastor a nivel nacional en Venezuela el 15 de enero de cada año. Aquí lo tengo, mire. Pastores y pastoras. Cayendo y corriendo. Procedo a firmar este decreto. En Cristo, firmo, con amor cristiano, decretando el Día del Pastor el 15 de enero cada año. Aprobado. Gracias, presidente. Aprobado. Me parece una bonita idea. Nuestro presidente obrero, nuestro presidente cristiano, nuestro presidente amigo. Preparemos una buena celebración, bien bonita, para el 15 de enero. Así es. Faltan apenas cinco semanas. Porque uno dice, el próximo año. Pero está cerca. El próximo año. Pero el próximo año es pasado mañana. Así es. Lo celebraremos juntos, ¿verdad? Amén. Amén, gracias. Cúmplase, publiquese, ejecútense y cúmplase. Segundo presidente, dentro de esas propuestas que hemos generado y hemos trabajado es para que usted tome en consideración presentar un decreto para la celebración del Día Nacional de la Biblia. La Biblia es la literatura por excelencia que ha formado valores y principios a toda la humanidad a través de todos los tiempos. Independientemente de que seamos católicos, evangélicos y otras corrientes, todos los venezolanos y casi toda la humanidad en algún momento ha leído una porción de las escrituras. Queremos solicitarle, presidente, que también tome en consideración para que usted pueda firmar un decreto en la celebración del Día Nacional de la Biblia y que ese día en todas las escuelas, liceos, plazas públicas, instituciones públicas y privadas, por lo menos se pueda leer una porción de la escritura. ¿Y cuál es la propuesta? Porque nunca los valores ni los principios están de más. ¿Tienen algún día visualizado ustedes? Sí, presidente. El día 26 de septiembre de cada año. ¿Por qué el 26 de septiembre? Porque el 26 de septiembre es el día en que se imprimió por primera vez la Biblia en idioma español. ¿Dónde fue eso? En España. España. Cuando se imprimió la llamada a la Biblia... En el Consejo Ecuménico vamos a evaluarlo bien. Por supuesto. A mí me parece muy buena idea. Así que vamos a evaluarlo bien y una vez que lo evaluemos conjuntamente con todos nuestros hermanos, daremos el paso. Me parece muy buena idea. Excelente. Gracias, presidente. Y otro tema importante para el pueblo cristiano y por el cual pues ha habido tanta alegría de estar acá es que usted tome en consideración, presidente, la creación de la primera universidad teológica evangélica. ¿Cómo es esa idea? ¿Cómo surgió? ¿Cómo sería en la práctica? Sí, en la práctica ya estamos integrados. Primeramente que en el 2010 se introdujo una propuesta ante el Ministerio de Educación Universitaria. Nos unimos 14 institutos teológicos en aquella oportunidad. Estuvimos trabajando la malla curricular pero lamentablemente pues no llegamos a las conclusiones porque en ese tiempo, 2011, 2012, sucedió el tema de la pérdida física de nuestro presidente Hugo Chávez y eso obviamente que lamentablemente interrumpió la continuidad del trabajo que estábamos haciendo. Hemos retomado nuevamente el trabajo. En este momento estamos integrados más de 25 institutos teológicos de 37 que son los más estables en el país y hemos presentado nuevamente la propuesta al ministro César Trompi para que también sea estudiado y estamos en este momento ya trabajando todo el tema de los contenidos curriculares, de las materias. ¿Cómo se imaginan ustedes los cursos, las carreras, los contenidos curriculares? ¿Qué han avanzado en ese sentido? Si me pudieras comentar. El contenido curricular de la materia de teología ya está totalmente completo. Se está trabajando una materia que es la materia de gestión del poder popular. ¿Por qué? Porque los pastores no hay una sola comunidad en el país donde no haya por lo menos una iglesia local. De modo que los pastores tenemos una dinámica de trabajar con la comunidad. Y obviamente que ahí coayuvamos a la gestión del poder popular, unido a la comuna, al poder popular, para que podamos desarrollar esas potencialidades que tiene tanto la comuna como el pueblo cristiano evangélico diseminado a lo largo y ancho del país. Correcto. También es importante, presidente, resaltar que en este momento tenemos ya más de 50 mil licenciados en teología graduados en los institutos propios de educación teológica evangélica. Y en este momento hay 10 mil estudiantes aproximadamente en todos los institutos de teología del país. ¿Qué es lo que haría y qué es lo que le da factibilidad a esta universidad? Que si todos los institutos nos integramos, en este momento hay 25, esperamos alcanzar al resto que faltan. Entonces ya se haría, primero, un reconocimiento a todos esos licenciados que ya han sido graduados, pero también, presidente, sería darle una profesionalidad a la función del teólogo, del licenciado en teología. Excelente. ¿Qué opinan ustedes de esta propuesta? Aprobada la propuesta, pues. Reúnanse con el ministro de Educación Universitaria, este joven líder César Trumpi, a trabajar los detalles de cómo sería, dónde sería, etcétera, etcétera. Me parece excelente. Universidad Teológica Evangélica de Venezuela. Dando ejemplo al mundo. Dando ejemplo al mundo. Y a abrir las puertas de Venezuela y de la Universidad Evangélica Venezolana para que vengan evangélicos de toda América a conocer la experiencia de Venezuela. Aprobada. Aprobada. Gracias, presidente. Excelente. Excelente. Qué buenas ideas traen ustedes, hermano. Qué buenas ideas. También, presidente, es importante que usted tome en consideración que desde el 2017 que venimos trabajando las mesas de trabajo, hemos presentado propuestas del tema de la producción. Correcto. Porque si hay un pueblo que trabaja, un pueblo que es honesto, humilde, aguerrido y trabajador, es el pueblo cristiano evangélico. Así me consta, me consta. Y en aquel primer encuentro que tuvimos, presidente, le hicimos una propuesta de 10.000 hectáreas que ya estaban actas para siembra. Usted nos retó y nos dijo que no sean 10.000, que sean 20.000. Después usted dijo que sean 50.000. El año pasado, perdón, este año, ya está terminando, nosotros logramos censar 70.000 hectáreas que están actas para siembra de 1.500 productores cristianos en varios estados del país. Ustedes hicieron el censo, 70.000 hectáreas. Sí, 70.000 que ya están censando. ¿Qué necesitan ustedes? Bueno, presidente, obviamente que semillas, los insumos y todo lo que se necesita. Las tierras están allí, la mano de obra está allí, la disposición está allí, el deseo de estar allí para ayudar. Tenemos que producir, yo encargo a Aristóbulo Isturi y al nuevo vicepresidente de asuntos religiosos del PSUV para que se encarguen de coordinar con el ministro Castro Soteldo todos los insumos, la logística y el apoyo a estas 70.000 hectáreas productivas del movimiento cristiano evangélico por Venezuela, de las comunidades evangélicas de nuestro país. Eso es lo que más debemos apoyar. E incorporo a este equipo a la ministra de Agricultura Urbana, que tiene gran experiencia en toda la parte de logística, Gabriela, toda la parte de apoyo, logística, coordinen con ella, en las comunidades, en las comunas, se puede hacer milagros en las comunidades. Hay patios productivos en las comunidades. Claro, hay patios productivos y además, miren, ustedes no saben el milagro que es la tierra. Solo la tierra nos da el alimento. Y si uno siembra con fe, con mucha perseverancia, disciplina, el fruto viene como milagro de Dios. Hay dos puntos que son muy importantes de todos, porque yo sé que la lista es larga, pero tenemos que irla trabajando poco a poco. Presidente, estamos trabajando los consejos pastorales de gobierno y uno de los métodos ideales o el campo de acción, de experimento, ha sido el Estado Miranda. Con el gobernador Héctor Rodríguez, me apoya bastante. Se han conformado estos consejos pastorales de gobierno, que es la forma y la manera de acercar los líderes eclesiásticos que están en nuestras comunidades, acercarlos a nuestros gobernantes. Es decir, acercarlos a nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, para hacer una mano amiga, una mano que pueda ayudarle en la asesoría espiritual, pero más allá de la asesoría espiritual, el tema social, porque precisamente nosotros vemos muchas cosas que quizás algunos no ven. Esto por el acercamiento que tenemos en nuestra comunidad y sobre todo en las comunidades más necesitadas. Entonces, de allí es donde queremos que nos continúen apoyando, que no sea solamente el Estado Miranda, que sean todos los gobernadores del país que nos apoyen. No le estamos pidiendo ningún tipo de insumo, solamente el apoyo político, que por lo menos nos ayuden a organizar y podamos penetrar en cada comunidad y que ellos puedan recibir esa información que nosotros le vamos a suministrar al gobernante. Queremos que la gestión del gobernante sea positiva, más allá de lo que hasta ahora hemos logrado, que podamos lograr mucho más. Me parece muy buena esta experiencia en el Estado Miranda con este joven líder, un gran gobernador, Héctor Rodríguez Castro en Miranda. Ahora fíjense ustedes, es muy importante, lo de mayor relevancia, atender al que más necesita, al que necesita la medicina, el arreglo de su vivienda, al que necesita el trabajo, el apoyo para el estudio de sus hijos, atender al que necesita, en la comunidad. La base de nuestro socialismo es la solidaridad de Cristo, el amor de Cristo. Esa es la base del socialismo del siglo XXI venezolano. El amor de Cristo, la solidaridad con el que necesita, buscar al que necesita, acercarse al que necesita. Cuando uno ayuda a un hermano que necesita, ahí está nuestro Señor Jesucristo al lado de uno, llenándonos de bendiciones. Ese es el cristianismo solidario, profundo, radical, el de las catacumbas, el originario. Yo voy a hablar con Héctor, porque estoy de acuerdo con esta idea de los consejos eclesiales, consejos pastorales de gobierno. Estoy de acuerdo totalmente. Y vamos a implementarlos en todo el país. Yo me comprometo a hacerlo ante ustedes. Aprobado. Por último, presidente... Me ayuda, Vilma Amor. Me ayudas en esta idea. Hablar con todos los gobernadores. Anótalo ahí en tu plan de trabajo. Amén, amén. Gracias, amén. Y por último... Con Nicolás Maduro. Valores y futuro. Con Nicolás Maduro. Por último, presidente, por el día de hoy... Como le decía al principio, casi todas nuestras congregaciones necesitan de instrumentos musicales, porque el instrumento musical para la iglesia... Es nuestra forma de ser, es nuestra característica propia. Tenemos 17.000 iglesias en todo el país, porque no vamos a excluir a ninguna. No solamente son las iglesias que pertenezcan al movimiento, o que pertenezcan a X organización. Pero si nosotros pudiéramos, ya para el próximo año, podamos gestionar por lo menos 3.000 instrumentos musicales, teclados, batería, guitarra, bajo, pandero, que por lo menos se le pueda donar un instrumento musical a una iglesia cristiana de Evangelio. Uno por lo menos. El pueblo cristiano es agradecido y el pueblo cristiano sabe que cuida mucho sus bienes. Hay iglesias que tienen una plantica eléctrica de hace 20 años y todavía funciona. Hay iglesias que tienen un tamborcito donde hacen sus actividades eclesiásticas y todavía aguanta golpe. De modo que esa bendición que nosotros pudiéramos recibir a través de usted, presidente, su mano generosa y amiga, seguramente que pasarán los años, 5, 10, 20 años y siempre la gente recordará a este presidente, patriota, amigo, cristiano y en cada alabanza que nosotros podamos dar allí siempre estarán nuestras oraciones. Es todo por ahora, presidente. Yo lo que estoy pensando es cómo cumplirles esta palabra que me voy a comprometer con los instrumentos musicales. Le pido a la vicepresidenta ejecutiva que nos está viendo, compañera Delsi Rodríguez, le pido que usted asuma con el plan especial que tenemos del convenio China-Venezuela y traigamos toda esta lista de instrumentos musicales. Los que podamos hacer en Venezuela con los luthiers venezolanos vamos a hacerlos aquí, Delsi. Pero los que haya que traer ahora, ahora, ahora allá de China vamos a traerlos de inmediato. Delsi, ¿entendido? Gracias. ¿Aprobado, pues? Coordinen bien con Delsi. Excelente. ¡Sinclado, presente con nuestro presidente! ¡Sinclado, presente con nuestro presidente! Y le pido a nuestro vicepresidente de asuntos religiosos que asuma que asuma este plan completo y que le dé fuerza a esta coordinación, todo el apoyo y me mantengan informado. Una de las cosas que más insisto con el programa Barrio Nuevo, Barrio Tricolor es el arreglo de iglesias, la construcción de iglesias. Yo quisiera que la jefa de la misión Venezuela Bella nos diera un balance de cómo avanza el arreglo de iglesias evangélicas. compañera Jaqueline Faría ¿y cuáles tareas están pendientes? Por favor, Jaqueline Faría. Sí, buenas tardes presidente. Un saludo a todas y a todos. Hemos intervenido a la fecha presidente 288 iglesias. Ahí están iglesias católicas e iglesias evangélicas. En los evangélicos hemos intervenido 156 de los cuales gracias a la diligencia de la misión Barrio Nuevo Barrio Ricolor cuyo ministro está aquí y nos acompaña siempre. Se han culminado 96. ¿Qué significa eso? Ha sido un trabajo hermoso porque primero se levanta en la comunidad cuál es el templo a recuperar. Luego se hace el diagnóstico a través de los misioneros de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Ricolor se hace el diagnóstico en ese templo cuáles son las prioridades y se atienden con el apoyo con el apoyo de toda la comunidad de ese templo. Asimismo entonces tenemos 60 nuevos que recién nos acaban de entregar el pastor Moisés nos acaban de entregar a través de la vicepresidenta y ya está desplegado a partir de la semana en curso están desplegados ya en esos 60 sitios. ¿Qué hacemos allí? Recuperar el espacio. ¿Para qué? Para que como usted lo ha pedido allí sea un centro de oración donde se comulgue donde estemos todo el pueblo unido bajo ese techo fortalecido por la revolución bolivariana. Bueno, vamos a ampliar el programa de atención de iglesias evangélicas y católicas como centros de encuentros del pueblo de Dios. Vamos a ampliarlo. Yo quiero ahora venir el año 2020 el año 2020 va a ser de recuperación de progreso de prosperidad de amor de felicidad va a ser un gran año para Venezuela este año ha sido un año de vicisitudes de batalla este año ha sido un año de prueba Dios nos pone prueba y este año me las puso todas y hoy puedo decir gracias a Dios prueba superada Venezuela está en paz Venezuela está unida Venezuela está viendo el futuro nuestra Venezuela amada nuestra Venezuela amada viendo el futuro y tenemos nosotros que concentrar nuestra oración concentrar nuestra acción visualizar el 2020 y decirle a Dios Dios oh Dios Santo ven y tráenos tus bendiciones y que el 2020 sea para nuestro pueblo de felicidad de prosperidad de progreso y recuperación definitiva de unión de unión de mucha unión de la familia de la comunidad yo creo mucho en la oración y la practico y creo en la acción como la forma de llevar el amor a la práctica y buscar en resultados la felicidad colectiva Venezuela es un gran país lo hemos demostrado en el 2019 no ha podido toda la maldad y la perversidad del odio del norte no ha podido con el amor del pueblo estamos dando un ejemplo para los tiempos futuros el ejemplo que el pueblo está dando pasarán los siglos y en la historia hablarán de la tarea de la batalla heroica del pueblo de Venezuela por la paz por la independencia por la soberanía nacional por la democracia por la libertad las riquezas que hay bajo nuestro suelo nos pertenecen a los venezolanos y a las venezolanas el petróleo es nuestro el oro es nuestro y ese petróleo ese oro y esa riqueza es para la felicidad colectiva para el bien común no para que lo atesore cuatro monigotes del imperio estadounidense el tiempo de los imperios llegará a su fin ustedes se acordarán de mi el tiempo de los imperios llegará a su fin porque el siglo 21 es el tiempo de los pueblos son muchas cosas tenemos que hacer el plan dos mil veinte el plan dos mil veinte de producción económica el plan dos mil veinte de gobierno pastoral el plan dos mil veinte de reparación y construcción de iglesias yo quiero multiplicar Jacqueline ministro paredes yo quiero multiplicar este plan nació este año Venezuela Bella yo quiero multiplicar por tres la cifra de iglesias a reparar y a construir en Venezuela en el dos mil veinte por tres por lo menos yo quiero que ustedes me den la buena nueva la buena noticia de que vamos a ir a la profundidad a Barina a Pure a Monaga al Suátegui a Valencia a Carabobo a Aragua a Cogeve a Cogeve al Zulia al Tachira a Mérida a Sucre a Miranda a Caracas a Aragua y a vamos a la profundidad a la profundidad y lo digo en cadena de Radio Nacional y Televisión soy cristiano de Cristo y el pueblo de Cristo puede contar conmigo con Nicolás Maduro Moro el presidente cristiano y obrero de Venezuela gloria a Dios gloria a Venezuela gloria al futuro hasta la victoria siempre muchas gracias muchas gracias oremos oremos juntos oremos oremos todos oremos Dios te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de esta reunión de este encuentro con nuestro presidente tu palabra Dios nos enseña que hemos orar por aquellos que están en eminencia Señor sigue bendiciendo a Venezuela a través de este hombre Señor nuestro presidente el cual tú nos lo has dado Señor Dios mío gracias por la victoria y Venezuela se levantará en victoria y superará todos los obstáculos en el nombre de Jesús amén amén creemos el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro quien además ha recibido las bendiciones gracias a Dios cuando creen que el remedio es cantar al Señor bien nos vamos muchachos siente una paz infinita siente una paz infinita como agua refrescante y llena todo mi ser desalegra y desalegra y abotar cantando el corazón después son los creyentes y en esta la vida mía deseando incomparable que puedes besar la sensación infinita que se viva de alegría como este son con el diente y que llevo a toda parte conmigo esta de la vida y no busques felicita que el remedio es cantar que puedes besar la sensación infinita ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau